Se encuentra el aire La fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño